La estrategia del día es traída para ti por Plumberglinia.com Muy buenos días, hablemos de AMLO y Larry Fink. También un estudio revela el posible vínculo de las remesas con el crimen. En el terreno corporativo, TV Azteca ve desplomar sus ganancias. Además, el Banco Mundial nos hace una advertencia. Pero primero, ya lo saben, los invito a dar clic en el botón de seguir, así también pueden activar la campana para que puedan recibir la alerta de un episodio nuevo muy tempranito cada mañana. ¿De qué estamos hablando? En México, parece que Larry Fink, el CEO de BlackRock, la gestora de fondos más importante del mundo, está dispuesto a irse de tour por el sureste con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Al menos así lo reveló el mandatario mexicano en conferencia matutina. Dijo que lo invitó y Fink aceptó. No sabemos el día exacto, pero sería una gira de tres días en una región a la que AMLO ve como la próxima fuente de vida, trabajo e inversiones. Larry Fink es uno de los hombres más poderosos del mundo y ha sabido manejar una excelente relación con López Obrador durante todo el sexenio. No es ningún secreto. Además, tiene mucho interés en lo que sucede en el país. BlackRock tiene miles de millones de pesos distribuidos en el mercado bursátil mexicano, con una posición relevante en las empresas más importantes de este país. También tiene inversiones en sectores clave de la economía, como el energético y el de infraestructura, incluidos gasoductos y proyectos de exploración de petróleo. De hecho, BlackRock estuvo a punto de participar en la construcción del polémico tramo 5 del Tren Maya, pero la oferta económica se cayó. Sin embargo, eso no mermó la relación de López Obrador con Fink y BlackRock, al que, por cierto, le ve sus dos caras de la moneda. En septiembre de 2020, López Obrador dijo que la gestora de fondos tiene fama de abusar, pero que, en su experiencia, han llegado a tener acuerdos. También, el nivel de cercanía que presume con Fink lo recuerda, por ejemplo, cuando Alberto Fernández, el presidente de Argentina, le pidió a López Obrador interceder con su amigo Larry Fink por la negociación de la reestructura de la deuda argentina. AMLO fungió como interlocutor. En lo que va del sexenio, se conocen públicamente al menos cuatro encuentros que han tenido López Obrador y Larry Fink desde 2020, uno por año. El último fue la semana pasada en Ciudad de México. López Obrador, tras la reunión a puerta cerrada, aseguró que BlackRock seguirá invirtiendo en el país. La verdad, nada que no pueda saberse. Los intereses y visión de los inversionistas no suelen medirse en sexenios, sino a largo plazo. En la antesala de las elecciones presidenciales de 2024, y ya con las metas del gobierno en turno a contrarreloj, Hay mucha actividad en el sureste últimamente por la presencia, sobre todo, de la élite económica. Ya lo vimos, por ejemplo, con la reunión de los líderes de la banca mexicana hace dos semanas. También la visita de la delegación de funcionarios estadounidenses, encabezada por John Kerry, el enviado especial para el clima de la Casa Blanca. López Obrador estuvo con él y le refrendó el compromiso de que para 2024, en México se produzca el 35% de la energía con procesos renovables. Y todo esto, mientras a nivel comercial, en paralelo, bajo el marco del T-MEC, se define una ya prolongada batalla por la política energética, y que ha causado un fuerte llamado de empresas estadounidenses y canadienses para dar certidumbre a las inversiones, precisamente. Queda pendiente si hay acuerdo o si se sigue el camino del panel de solución de controversias que pudiera derivar en sanciones comerciales. Por cierto, este lunes 27 de marzo, la columnista del Wall Street Journal Mary Anastasia O'Grady criticó la misión de Kerry a México por no haber hecho nada hasta ahora para promover la causa de las energías renovables y, en lugar de ello, convertirse en el nuevo mejor amigo de López Obrador. Independientemente de esto, el presidente de México está concentrando su atención en el sureste y allá quiere poner la atención del poder económico. Un nuevo informe de Signos Vitales, un centro de estudio de datos en México, revela que casi el 8% del dinero que los mexicanos que viven principalmente en Estados Unidos y que enviaron a sus familias en México el año pasado parece estar relacionado con actividades ilícitas. El año pasado, 2022, se registró un récord de 58 mil millones de dólares en remesas por el auge de la migración a ese país. Por cierto, las remesas es algo que el presidente López Obrador suele presumir mucho como algo bueno, aunque esta cantidad de dinero que entra a México se genera fuera de México por falta de oportunidades y la búsqueda de las mismas en Estados Unidos. En una década, el envío total anual de remesas a México ha pasado de los 22 mil millones de dólares a los casi 60 mil millones. Se ha disparado. Lo que dice este estudio sobre esos últimos 58 mil millones de dólares que se generaron en envío solamente el año pasado, al menos unos 4 mil 400 millones de esas transferencias podrían estar vinculadas a actividades delictivas. Las señales de alerta incluyen el aumento de las remesas de áreas que albergan una población de inmigrantes mexicanos relativamente pequeña y que algunas localidades mexicanas recibieron más transferencias de dólares por mes que el número de hogares. Según el informe, los investigadores también destacan las remesas que provienen de un origen desconocido. TV Azteca ya reportó. Finalmente, y tras un mes de retraso, presentó sus estados financieros al cuarto trimestre de 2022, a ocho días de que un grupo de acreedores haya hecho pública una petición de someter a la televisora a una quiebra involuntaria en Estados Unidos por el impago de los intereses de un bono. ¿Cómo están los números de la empresa de medios de Ricardo Salinas Pliego, la segunda más grande del país después de Televisa? TV Azteca vio a hundir sus ganancias en un 50%. Fueron 125 millones de pesos contra lo que había registrado en 2021. En ventas netas, registró un crecimiento de 31% y en su mayoría impulsadas por la transmisión de los partidos del Mundial de Qatar. Sin embargo, el CEO de TV Azteca, Rafael Rodríguez, indicó que el mercado de publicidad en televisión abierta en México continúa enfrentando fuertes limitaciones ante el crecimiento en los costos y gastos derivado de los derechos de exhibición y producción de contenidos relacionados a la Copa del Mundo. El otro reto de Azteca actualmente es normalizar su capacidad de producción de contenidos y de una vez advierten que la presencia de medios digitales en el mercado publicitario continuará afectando su tendencia de ingresos de televisión abierta hacia el futuro. El Évita, o flujo operativo de TV Azteca, que son las ganancias antes de impuestos, se hundió 55%. También ya les puedo dar cifras actualizadas respecto al episodio en donde hablábamos de la deuda de Azteca la semana pasada. Su deuda total con costo es de $9,449 millones de pesos y su saldo en efectivo es de unos $2,000 millones de pesos. No varía mucho con las cifras que teníamos hasta el reporte del tercer trimestre realmente. Recordemos que ahora la empresa está en un periodo de 21 días en el que deberá responder al proceso que se abrió en la Corte del Distrito Sur de Nueva York en torno a esta petición de quiebra involuntaria. ¿El mundo podría estar frente a una década perdida en términos de crecimiento económico? Es una idea que las autoridades del Banco Mundial comienzan a sopesar. Si miramos los datos que proporciona, el crecimiento potencial de la economía mundial hacia el final de la década se ha desacelerado y hoy se ubica en su nivel más bajo en 30 años. Hay dos factores que le han dado un comienzo atropellado a la década. La pandemia, prácticamente tres años y luego la invasión de Rusia a Ucrania. El Banco Mundial dice que el siglo comenzó con una tendencia más rápida, pero ahora la velocidad límite de la economía global, que es la mayor tasa de crecimiento a largo plazo que pueda lograr sin impulsar la inflación, bajaría su ritmo a 2.2% anual entre 2023 y 2030. Esa es la razón por la cual piensan las autoridades del Banco Mundial que se podría estar gestando una década perdida. Y esto tendría graves implicaciones para afrontar los retos de los tiempos actuales, pobreza, brecha de ingresos y el cambio climático. Siempre hay una solución, de aplicarse a un escenario ideal en el que los responsables de formular políticas apliquen planes adecuados para impulsar la productividad y la oferta de mano de obra y así apuntalar la inversión. Entonces, el crecimiento potencial podría irse hasta el 2.9%. Sigamos el resto de la información a través de BloombergLinia.com Nos leemos en Twitter, me encuentran como arroba Jimena Tolama o también pueden seguir a la cuenta de la Estrategia del Día que es arroba la estrategia MX. También estamos en Instagram y YouTube a través del canal oficial de BloombergLinia. Que tengan un gran día. Esta fue la Estrategia del Día escrito y narrado por Jimena Tolama producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo. ¡Gracias! 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 Gracias! Gracias!